Sube Espero tu regreso y vuelvas a mi lado No atormentes mi vida, no mates mi cariño Pues esta despedida me causa un maleficio Música Otra vez te me vas, otra vez yo sin ti Y tu amor no se irá, yo lo quiero pa' mi Yo te sigo insistiendo, pero tu no haces caso Teniendo mi remedio, y tu lo estas botando Pues esta despedida, pa' mi es un sacrificio Que abre más mi herida, causando maleficio Un maleficio, un maleficio, me causas a mi Un maleficio, un maleficio, me voy a morir Un maleficio, un maleficio, me causas a mi Un maleficio, un maleficio, me voy a morir Un maleficio, un maleficio, me voy a morir